El gobernador de Santander explicó cuáles serán las medidas que regirán en septiembre una vez sean avaladas por los ministerios de salud y del interior. De acuerdo con el decreto 1168, los mandatarios deben pedirle permiso al gobierno nacional para tomar medidas restrictivas. Sin embargo, la preocupación es válida, toda vez que la reactivación de la mayoría de sectores coincide con el pico de la pandemia en el departamento y la alta ocupación de camas. Esta nueva fase de aislamiento selectivo llega en un momento en el que Santander y el área metropolitana aún no han alcanzado el pico de la pandemia. Y esto es algo muy importante a la hora de tomar decisiones, sobre todo cuando miramos cifras como las que tenemos en Florida Blanca, donde hay una ocupación del 96% de nuestras camas UCI, es decir, solo tenemos el 4% disponible de las unidades de cuidados intensivos. En Bucaramanga estas serán las medidas más importantes que esperan ser autorizadas por el Ministerio del Interior. Toque de queda y ley seca de lunes a domingo de 9 de la noche a 5 de la mañana. Pico y cédula de dos dígitos continuará con la misma rotación para servicios bancarios, comercio y abastecimiento. Actividades deportivas individuales no tendrán restricción de 5 a 9 de la mañana. Del 1 al 7 de septiembre, las iglesias, restaurantes y gimnasios deberán iniciar el proceso de registro en emergenciabucaramanga.gov.co. El terminal de transporte operará las 24 horas con todos los protocolos de bioseguridad que ya se encuentran implementados. Los mayores de 70 años continúan con restricción de movilidad, dado que el 80% de los fallecimientos por COVID-19 en Bucaramanga son adultos mayores. Sin embargo, se debe tener en cuenta que luego de una tutela interpuesta por el movimiento que se denomina Rebelión de las Canas, le devolvió la facultad a los adultos mayores a salir sin restricciones.